Un track y me quito Un track y me quito Eso se va a hacer hermano Un poco de freestyle hermano Ya se viene un disco ahí Estoy champeando unas cosas Relajado nomás, avanzo lento ¿Cuántos de la cripta? Wow, wow, wow Ey, hay las manos en el aire Ey, las manos en el aire Ay, ay, wow, wow Cuando se desda la fuga de este ser No pierden el sentido Yo no quedo prohibido Mucho menos redimido El fugitivo de las penas Y penurias, rame al hombre hermano Sabes que hasta la última verás Las manos al aire Si tú sientes música De manera única No importa, la túnica Para articular, hacer más rápido Vicular la falsa Que muchos raperos sueltan Cuando quieren un titular Me presento rap en esta guerra Por encima de la tierra Desató la furia que yo llevo dentro Ese sentimiento que se siente en el aire No me para nadie No me para nadie Muchos hallaron verdades Muchas entidades compran Muchas autoridades también Te dan dinero y nombra Pero te siembran Dime si esa mierda A mí siempre te importa Yo prefiero hacer rap Y voltear la tolta Pasará el tiempo Seguiré yo en pie de lucha Miles de seren Escuchan al manos También capuchas Miles de gente empieza Este sentido No se pierde Siendo música Hermano No importa la suerte Si yo te digo rap Tú me dices del barrio Rap 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 Si yo te digo hip Tú me dices hop Dicen hip Dicen hip Muchos se perdieron Sin camino ni dirección Yo sigo fluyendo Nunca pierdo la intención Esto es decor hermano Cada frase Cada oración Por eso que me expreso No importa La población El punto final Ese detalle Tan solo esa larga De cosas que se han vivido Siempre en la calle En frase Hablar de aquellas calles Pero difícil es estar firme Y tener una familia Que pasó el hambre Dame un toque Para que veas Esto tan solo Aquí se sofoque Sabes hermano Esto no es reggaetón Ni cagando Tampoco la sensación Del bloque Yo te lo digo Porque es de verdad Hermano sabes Esto es una hermandad Que quieren gente Que me lo vayas a batallar Ni cagando Yo no, no, no quiero ganar Toda la gente Toda la gente Con las manos en el aire Toda la gente Toda la gente Las manos al aire Toda la gente Toda la gente Con las manos al aire Toda la gente Toda la gente Toda la gente Las manos al aire No puedo notar Dejarme la duda Pero a mi estilo que fluye Ondime que pasa Un estilo distinto Que a muras ya destruye Pucha fácil Mata nuestra telefuna Que uno que me condena La gente pegada Al mismo sistema Y en la novela Se cuelan Me dejan las penas Amena No llega la luna llena Ondime Atrapa hermano Siempre el mismo dilema Yo tengo bajos De galantes En improvisaciones De nada en el flow Por eso que sigo rápido Hermana Yo parto en su show Es lo rápido Que no acaba Ni me quedé esclava Sigo metiendo esto Pero sabes No quiero las pavas Tampoco de la mariana Sabes voy a meter Para que veas Que el hip hop También a mi me da placer Y yo no puedo Dejarme parar La gente contente Lo cuente con él Tan solamente Sabes que el elemento Soy inteligente Quiere que grite la gente Que pasa causa A mi loquito No me pongas pausa Nadie pone razón Él se pierde Haciendo música Hermano No sé si lo entiendes El barrio La noche Así se enciende Siento jesco Con un estilo Que es más potente Pasa los ritmos latinos Que siempre ha sido clandestino Del barrio perdido Hermano Muchas veces Nacido sufrido Nunca me he escondido Siempre sueno positivo Fluyo rápido Pero reparto Aquel contenido Oh De puta madre hermano Gracias Todo por la culpa Ese negro Si después La noche La noche Gracias por ver el video.